El avance más importante que tuvo la justicia en lo que es esta causa que investía a una estafa Ponzi, una estafa piramidal que aparentemente involucra a 20% de los vecinos de San Pedro. De a poco se van conociendo más datos de este consorcio de los caballeros, esta Rainbow Exchange, esta aplicación que servía para comprar y vender criptomonedas, que por supuesto era ficticia, que no tenía ningún sustento en el mercado financiero y que además no estaba aprobada por la Comisión Nacional de Valores. Luego de que avanzó un poco la recopilación de información y además también luego de que ayer la fiscal Viviani le tomó de declaración a 12 personas, al menos 12 personas ayer se presentaron para denunciar esta estafa, aparentemente son 60 las personas que van a estar haciendo esta denuncia, por ahora le tomaron declaración a 12 de estos individuos vecinos de San Pedro y además también, Antonio, contarte que se encuentran detenidos Luis Pardo y Martín Liberati. Luis Pardo es el muchacho, yo te mencioné la última vez que estuvimos aquí, que es una de las caras visibles de esta operativa y que fue detenido luego de que se fue allanada a su casa. Mientras que si hablamos de Martín Liberati, Martín Liberati es el dueño de la financiera Uber Cash y además también se comenta que Martín Liberati sería el dueño del teléfono desde donde se mandaban los pedidos de la China, la China era la que le informaba a cada uno de los integrantes de la aplicación cuando comprar y vender criptomonedas, así que de a poco esto avanza, Antonio. Ayer hablaban también ahora en otra ciudad, otra estafa piramidal que había aparecido ya con denuncia. ¿Y sí? En Casilda, en Casilda, sí, también. Y de hecho ya hay un equipo federal de la justicia que se encuentra incluso en Casilda comenzando a tomar testimonios de las personas que fueron alcanzadas por esa estafa, que es una estafa muy parecida. ¿Y qué se presupone que va a decir el fiscal? ¿Va a contar cómo está la investigación o va a contar que encontraron algo? ¿Se sabe algo de eso? Todavía no sabemos nada, la fiscalía abrió hace unos pocos minutos, nada más de a poco están comenzando a llegar los empleados, pero la verdad que información no, seguramente comience a hablar de lo que le están comentando a algunos de los denunciantes, ¿no? Y de cómo va a avanzar la investigación, porque son dos investigaciones, está la unidad fiscal aquí número 7 de la fiscal Viviani, y además también está la investigación del fiscal federal Dilelo, quien él se está concentrando en los delitos federales que involucran a toda esta operativa. Antonio, ¿sabés lo que sí se supo? Dime. Es la cantidad, y esto es gracias a la investigación de un medio local, la opinión semanal aquí de San Pedro, que contrató un servicio de investigación informática en Inglaterra con un enviado aquí en Argentina, y pudieron detectar que son 49 millones de dólares la estafa. Antonio, no es nada pequeña. Si nosotros comparamos con Cositorto, se habla de que Cositorto manejó alrededor de 250 millones de dólares en Generación Sobe, aquí estamos hablando de casi 50 millones de dólares con mucho menos usuarios y con un pueblo prácticamente el 20% inmiscuido en esto, ¿no? Son 49 millones de dólares. Hay 25 que todavía no fueron entregados, hay 9 que están pendientes por entregar, faltan alrededor de 15 millones de dólares que nadie sabe dónde están, Antonio. Por ahí viene. Aparte, acá ni siquiera se preocuparon en poner alguna pantalla física, acaso la hamburguesería, las concesionarias de autos, algunos negocios de Generación Sobe. Acá era, nada, todo trading de... Sacarle la plata a un bolsillo a un vecino y ponérsela a otro. Es literal, es literal. No, no. ¿Se la sacaban a uno para ponérsela en otro bolsillo? Sí, pero pará, no. Sí, pero no le ponían toda. Sacaban la plata a uno. Bueno, no todos, a los primeros nada más. Claro, para una parte, y otras se la llevaban ellos a otra billetera, menos en el momento, en el momento que vos transferías, automáticamente vaciaban la billetera y la mandaban a otra para quedarse con ese dinero. No, ese... Y otro tema, Antonio, que está bueno para marcar, cuando, viste, nosotros vinimos acá hace ya casi 10 días, creo, ¿no? Con Jonathan, estuve 3 días seguidos aquí, menos una semana, y bueno, los vecinos quizá todavía no estaban del todo de acuerdo con que la prensa esté contando todas estas cosas, porque todavía confiaban en la aplicación. Bueno, corrieron los días, y esta China, esta China Ali, aparentemente, que no es China, por supuesto, es una actriz, ya lo dijimos, cobró plata por el anuncio, lo hizo con otras compañías ficticias en todo el mundo, con el mismo fondo y con el mismo discurso, pero lo último que hizo esta mujer, entre comillas, a través de uno de los integrantes de esta aplicación, fue pedirle a cada uno de los integrantes de la aplicación 88 dólares. Le mandaron un mensaje y dijeron, para poder recibir sus fondos necesitamos que nos manden 88 dólares. ¿Vos podés creer, Antonio, que hubo vecinos que lo hicieron? Así recaudaron 250 mil dólares, en un día nada más, de vecinos que quieren recuperar la plata que habían puesto. Una vez que habían suspendido los pagos, te decían que para poder volver a traidear y recuperar lo que pusiste, o seguir traideando, tenías que pagar esos 88 dólares. Pero si no, además te amenazaban, porque si no, decían que ibas a poder ser pausible de una investigación de lavado, si vos no te registrabas... Una locura, lo leí, Antonio, una locura. Una cosa... Y 250 mil dólares. Una locura que no entra a la cabeza de nadie, ¿no? Claro, una aplicación que no está autorizada por ninguna autoridad pertinente en los financieros en la Argentina. Que tiene directivos también bastante sospechosos. Casi 50 millones de dólares. 250 mil dólares. 50 millones en la aplicación, 250 en la recaudación final. Con este pedido de 88 dólares. O sea que se metieron 2.800 personas. Entraron, así. Claro, 2.800 personas dijeron, yo necesito recuperar la plata que puse. Bueno, si esto requiere tener que gastar 88 dólares más, que uno vaya a saber por qué eligieron 88 dólares como monto. Esto es bastante cómico. Hablando de las dos personas, que es cómico y además ilegal, pero hablando de las dos personas que están detenidas, que yo todavía estoy terminando de confirmar si siguen detenidas. A mí me da la sensación que no están detenidos. Están a la espera del llamado de la Justicia Federal. O sea, tienen que estar en contacto con la Justicia. No pueden dejar la ciudad, por ejemplo. Estuvieron detenidos unas horas. Les tomaron los datos. Hicieron el típico pianito, por así decirlo, en la comisaría local de aquí de San Pedro. Y todavía nadie sabe cuál es el paradero de esos dos. Uno de esos dos que es Pardo. A Pardo lo hemos cruzado la última vez que estuvimos aquí en San Pedro. Varias veces. E incluso intentando entrar de incógnito a la financiera que estuvo cerrada durante una semana entera. Sí, de acuerdo. Lo contaste eso. Nosotros lo veíamos a Pardo. Pardo se acercaba donde estaban todas las cámaras. Se ponía el casco. Veía a ver si los periodistas estaban atentos. Y quizás si no estábamos atentos, abría la puerta y entraba. No lo pudo hacer, ¿no? Después que nos fuimos nosotros, váyanos a ver si lo hizo o no, porque su socio es el dueño de la financiera, ¿no? Bien. Está todo... Ese es el círculo, ¿no? Pardo, el socio de la financiera. Bueno, y veremos también desde afuera, ¿no? Porque la investigación está tratando de determinar si hay alguna conexión internacional. Bueno, vamos a escuchar al fiscal en un rato. ¿Cómo no? Gracias. A las 10 de la mañana, Antonio. Gracias, eh. De nada.